Con nuevas ilusiones, 92 estudiantes de los niveles de bachillerato de la Unidad Educativa Emanuel acuden desde la presente fecha a las flamantes aulas del nuevo campus educativo ubicado en el sector Huacho que se encuentra entre las parroquias General Proaño y San Isidro. En un acto solemne que contó con la presencia de varias autoridades provinciales y cantonales se inauguró la primera de varias etapas de este ambicioso proyecto educativo. Aquí parte de la reflexión de apertura. Ustedes saben, este era un complejo turístico del señor Ávila que lastimosamente se fue a este mundo. Y cuando el administrador, Magister Robin Gutiérrez, tenía ese sueño, yo veía una forma y él veía desfilando ya niños por aquí, jóvenes. Así era Robin, ¿verdad? Yo no veía eso, pero él veía esto. Y dos veces truncó la negociación de este espacio. Tuvimos que hablar con los hijos del finado Ávila y todo. Y fue una reunión, me acuerdo, ahí cerca al Coliseo La Loma, en su residencia. Y un poco escépticos de todo lo que iba a pasar, pero... Qué bendición reconocer esta mañana al Dios Chiré, proveedor de todo. El rector de la unidad educativa expresó... ¿Quién pensaría que durante esta pandemia y crisis económica, Emanuel ya contaría con su primer bloque de aulas? En nuestra mente humana, no nos imaginábamos que hoy estaríamos dedicando e inaugurando esta fracción de nuestro propio campus. Esta mañana podemos contemplar solo una pequeña, un pequeño abrebocas de lo que será el campus Emanuel. El sueño que muchos teníamos, hoy empieza a plasmarse en una realidad. Siempre hemos soñado con contar con instalaciones propias para servir a nuestros niños y jóvenes de nuestro cantón y provincia. Con nuestra propuesta educativa, única e innovadora, en instalaciones de vanguardia y con tecnología de punta. Para aportar al desarrollo económico y social de nuestro país. Nuestros niños y jóvenes de este rincón del país, también se merecen un espacio como este. Hoy es el inicio y así inicia el campus Emanuel. Invito a las autoridades que nos acompañan esta mañana a apoyar esta alternativa educativa. Que siempre ha buscado el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Ellos les recordarán con cariño y agrado. Como Emanuel, hemos decidido reunirnos esta mañana e invitar a cada uno de ustedes a celebrar lo que Dios está haciendo. Lo cual lo podemos palpar con nuestros ojos. Creemos firmemente que es necesario dedicar estas instalaciones a él. Y así lo hacemos hoy, esta mañana. La señorita estudiante Juliana Molina disertó con estos pensamientos. Juliana Molina y curso el noveno año de educación básica. Es un verdadero privilegio para mí exponer mi criterio sobre un tema tan relevante como este. La importancia de los valores institucionales de la unidad educativa Emanuel y su impacto en la sociedad. Me pregunto, ¿cómo saber si algo es moralmente correcto o incorrecto? Y es que hay tantas ideologías, tantas corrientes de pensamiento, propuestas y posturas que a mi temprana edad provocan un desaire a mi instinto básico de curiosidad. Que si al aborto grita mi género, que la sexualidad es una opción cultural en la carta de valores, pregonan los liberales. Que si trabajas y obtienes la mejor remuneración de tu esfuerzo, eres uno más de los exitosos señalados. Que la educación no sirve, y menos en un país donde la viveza criolla es sinónimo de sabiduría. Tristeza, dolor y repugnancia es lo que provoca esta época social en la que vivimos. No se puede hacer nada, dicen los débiles. Es la realidad, comentan los conformistas. ¿Qué haremos? El silencio no es una opción. ¿Cómo enfrentamos esta sociedad? Si nosotros, nosotros los de la vanguardia, es que acaso los valores se han contaminado a tal punto de que negro es igual a blanco, de que lo recto, justo y honorable, son solamente sueños del pasado. Es allí, en esa realidad, en la que la unidad educativa, Emanuel, se levanta como estandarte, brilla con luz propia e imparte el valor de sus fundamentos, que son el amor a Dios y al prójimo. De allí, de allí nace todo, donde la integridad no es un ingrediente insípido, sino más bien una convicción firme de conducta. Aquí, aquí aprendemos a ejercitar el respeto, la responsabilidad, la identidad y la solidaridad, siendo estos valores protagonistas en el proceso formativo. Vamos, Emanuel, que tus valores impartidos sean esa semilla verdadera y que cada uno de nosotros pueda ser ese terreno fértil que produzca a diez, a cien y a mil. Yo soy, Emanuel, yo soy una semilla de valor. Las autoridades presentes expresaron... Aprender a soñar con los ojos abiertos no es tan fácil. Hemos sido testigos en la ciudad de Macas cuántos proyectos han nacido y no han logrado avanzar y no han logrado concluir. Generar, impulsar proyectos desde el centro público con la ayuda de los recursos del Estado no ha sido tampoco una tarea fácil. Pero levantar proyectos de la nada, con la iniciativa de la cooperación, de la ayuda, de las aportaciones de personas de buen corazón, esto realmente es extraordinario. Son 22 años ya casi que nació esta idea y que hoy ha pasado de ser una idea. Hoy es un proyecto hecho realidad. Más allá de los recursos económicos que se han invertido para llegar hasta aquí, yo creo que esto es posible solamente, por supuesto, con la bendición de Dios, pero con un corazón apasionado. Qué bien encontrarnos aquí, querido concejal del Cantón Morona. A todas las autoridades que se han dado cita esta mañana, decirles pongamos el hombro para seguir construyendo una sociedad mejor y qué mejor invertir en educación. Que tu espíritu obre, Señor, sobre esta generación. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago. ¡Gracias! 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 Gracias.